En la colonia Forjadores, en Chetumal Quintana Roo, abundan los lotes baldíos que se han convertido en verdaderos focos de infección y destaca uno que es propiedad del gobierno de Yenzuni Martínez, presidente municipal de Otón Pompeo Blanco, quien antaño fungiera como centro de desarrollo comunitario, pero hoy es un auténtico problema para los que circulan en esa zona, ni qué decir de los que expenden comida en las cercanías. El ex centro comunitario, ubicado en la avenida Enrique Barocio, entre las calles Manuel Río Norman y Enrique Ruiz Cortines, se han convertido en una guarida de malvivientes, utilizado para drogarse, consumir bebidas alcohólicas y hacer sus necesidades fisiológicas. Un sitio lúgubre y peligroso para los transeúntes y los que ahí habitan. Los innumerables llamados a las autoridades han sido ignorados. Nosotros vendemos acá, acá se meten a drogarse y apesta, nosotros vendemos alimentos, los vienes de semana, ahora lo reportamos, nadie viene a verlo, entra a checarlo y vean cómo está. Es un previo, ¿no? Era del día. Pero la hemos donado. Nosotros estamos vendiendo los carapitos, ya no aguantamos el otro, porque no es una persona que se metía a activarse. El aquí ya lo reportamos, porque está aquí, los domingos vendemos comida, pero la fiesta... Sí, le va a corretear la clientela... Ya lo reportamos, aquí pueden echar. Y aquí mira cómo se va a hacer paz, que todo sale. ¿Seguridad? Ni en seguridad nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada de seguridad. ¿Conoces a la presidenta municipal? Ni la conozco ni la gobernan. Para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Sergio Masté. ¿Conoces a la presidenta municipal?